Miguel Márquez Márquez responde a los cuestionamientos sobre el hecho de que en su administración muchos funcionarios no tengan el perfil, entre ellos su cuñado Luis Alberto Carreño Tobar y le dice a los reporteros que lo entrevistaron el día de hoy que si está fuera de la ley pues que se le apliquen sanciones. Luis Alberto Carreño Tobar se desempeña en la administración estatal como director de inclusión social de la Secretaría de Desarrollo Humano. Ahí también despachó Miguel Márquez. En entrevista con el gobernador apuntó que desde hace 14 años el hermano de su esposa ha trabajado en la administración estatal y dice que él no lo contrató. Márquez negó que haya nepotismo al interior de la administración estatal, pero sostuvo que si la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas que dirige Isabel Tinoco y que está muy cuestionada, por cierto, porque nunca pasa nada por ahí, encuentra alguna violación a la ley, pues que él acatará la sanción. Bueno, respecto al cargo del padre del Secretario de Desarrollo Social, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, quien ocupa la dirección general de una dependencia descentralizada y su tenencia de la tierra, con apenas estudios de primaria terminada y ahora de secundaria ya avanzó. Miguel Márquez dice que este funcionario le ha dado muy buenos resultados. Esto fue lo que planteó el gobernador ante estas inquietudes de los periodistas. Miren, yo se los digo con toda claridad, si estoy fuera de la ley que se me sancione, punto. ¿No hay nepotismo, gobernador, en el caso de su cuñado, por ejemplo? Bueno, él tiene ya cerca de 12, 14 años trabajando en el gobierno del estado. Yo no lo contraté. Yo digo, y no lo va a hacer, cualquier otro familiar que tenga, si ya ellos ya estaban trabajando con años de anticipación, fueron contratados desde otras administraciones, donde yo no tengo un mando directo, donde yo no los he contratado de manera personal, con todo respeto. Lo digo, lamentable para ellos sería, entrando yo, tenga que despedirse cuando la ley laboral los protege. Sinceramente se los digo, no tengo por qué andar derraullendo al tema. Es un asunto en lo cual, si yo estoy fuera de la ley, que se me sancione. De veras, no tengo, se los digo así con toda honestidad. De veras, no tengo, se los digo así con toda honestidad.